Bueno mi gente de Colombia, el mundo entero, les presento a Galante, estoy aquí en un super estudio aquí en Puerto Rico. Versátil estudios. Queríamos mostrarles un previecito de una canción nueva que viene de Galante Fitriumpipe Calderón. Ah, bueno, escúchate, escúchate. Directamente de La Isla. ¿Cómo olvidaste las mañanas en las que fuiste muy feliz y aquellos besos que te daban que te hacían sonreír? ¿Cómo pudiste olvidarme con todo lo que pasó? ¿Cómo olvidaste las promesas y me olvidaste, amor? ¿Cómo pudiste olvidarme si yo tenía el corazón y le rompiste a mil pedazos? ¿Cómo le hago pa' olvidar tu amor? Dime cómo pa' olvidarme de esto que siento en mi corazón. Te necesito y me hace falta tu amor. Hasta ahí mi gente, ya tú sabes quién es. Filipe Calderón junto a Galante, el emperador. Oh, versátil estudios. Brian, la mente del equipo. Oh, y la Yankee. Puerto Rico, Colombia. Como siempre digo, una sola nación. Ya.